Realizamos un allanamiento, ya que agentes especiales de la CENAP tenían información de que en la vivienda de Allanada se estaba comercializando estupefacientes. Es así que conseguimos la autorización judicial correspondiente, realizamos el allanamiento y efectivamente encontramos el poder de una persona de sexo masculino, drogas que dieron positivo al análisis primario de narcotest a supuesta cocaína tipo crack. Se encontró adherida a su cintura una dosis y otras dosis encontramos en el interior de su habitación, en un isopor juntamente con dinero en efectivo que sería el producto de la comercialización de dichas drogas. Por lo que procedimos a su detención respectiva y en el transcurso del día estaríamos presentando la imputación respectiva y solicitando la medida cautelar pertinente. Como dijiste, es una lucha que realizamos en forma constante, por más de que no salgan a luz muchos procedimientos que realizamos, la lucha constante ya que ese flasquelo está azotando a nuestra ciudad hace un buen tiempo y a raíz de eso, de esa comercialización, varios adictos realizan otros hechos punibles para lograr llegar a esas drogas. Así mismo, en su habitación también fueron encontradas dos armas de fuego tipo revólver, uno calibre 38 milímetros, otro 22 milímetros, los cuales estaban con sus respectivos cartuchos en el arma. Así mismo, por lo que también será procesado por ese hecho, ya que la tenencia lo tenía en forma ilegal por no tener ninguna documentación que lo autorice a aportar dichos armas de fuego. ¿En qué se va a basar la imputación? Y en la tenencia, comercialización de drogas peligrosas y también la transgresión a la ley de armas por la tenencia sin autorización de las armas de fuego. Fiscal, ¿qué seguridad, qué garantía se da al ciudadano, al buen ciudadano que quisiera denunciar estos tipos de hechos, es decir, expendio de drogas en la ciudad? ¿Y qué debe hacer ese ciudadano? Lo que le aconsejamos es que se acerquen a las oficinas regionales, tanto de los agentes especiales de la SENAP como del Departamento Antinarcóticos de la Policía Nacional. La confidencialidad es esencial en estos tipos de denuncias y se resguarda totalmente la identidad del denunciante. Eso nosotros desde un principio ya conversamos con los agentes y la confidencialidad lo mantenemos.